Gracias por estar ahí y preferirte el informativo semanal. Damos seguimiento en el municipio de Navarrete. Varios conductores están denunciando que la policía realiza operativos. Lo detiene, le pone su multa, ellos la pagan. Sin embargo, cuando vienen con el recibo para que le entreguen sus camiones, no encuentran a las autoridades y se la ponen en Chile. Vamos a ver. ¿Estuvieron? Sí, el comandante aquí me detuvo por goma. Vean la goma que tiene el camión. Y me dijo que no, como que no me iba a liberar, porque no le daba la gana. ¿Y qué puedo yo hacer? Es supuestamente la autoridad. Más sin embargo, aquí está metiendo a unos presos por supuestamente goma. Pero entonces todos los hoyos que tiene la Joaquín Balaguer. Cuando se me explota una goma buena en la Joaquín Balaguer con todos los hoyos que tiene, ¿quién la paga? Nadie. ¿Cuándo te detuvieron? Esta mañana temprano. Ok. ¿Todavía no han llegado de aquí? Y todavía no están aquí. Salieron de aquí. Ya yo fui, pagué la muñita que me puso. Tengo todos, todos mis documentos aquí. Véanlo aquí, vean. Y ese señor todavía no aparece. Él me dijo como que no me apurara, que yo era el que sabía. Véanlo ahí el impuesto, vean, pago. Véanlo ahí. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Rumaldo Pérez. Bueno, ellos dicen que sepa que esta goma que está lisa. Si tú le tiras la goma de frente, si tú la tiras de lado, te vas a decir. Si tú le giras de frente, que sabe. Está bien, ya la goma quizás están descambiadas. A mí es que me conviene cambiarla. Sí. Pero que no le pongan la vida tan difícil a uno. Que no se vayan y se lleven la llave de vehículo, dejen el chofer aquí abandonado. Como si fuera un no sé qué. ¿Qué le dicen a sus señores? ¿Qué le dicen a sus señores? Ellos dicen que hay que poner las dos gomas. Pero que vienen dentro de dos horas o no sé cuándo. ¿Cuál es su nombre? Heráclito. ¿Este es comercial, tu edad? Comerciante, sí. Ok. El camión está ahí, pero ese camión tiene un 90% de goma, que son todas nuevas. Sí, esto es todo bien. ¿Eh? Hay dos camiones que son una sola goma, está parado ahí. Ya le cambió la goma, pero ahora no hay que ir más. Aquí en el delante cambió la goma ya, Dime, ¿qué tú ha visto aquí en el delante de la policía? A la manera que la gente resuelve, entonces no aparece la goma. Ah, venga, pero no hay que ir más. Un agente parado por una goma. Los cambian, pero ahora no hay nadie aquí a que ir más. Ok, ¿cuál es tu nombre? Jorge. En Sabana Larga, la policía desalojó a varias personas de unos terrenos que habían supuestamente invadido. Vamos a ver. No hay que ir más. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.